Atún claro, calvo. Claro. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Voy a comer con don Simón. Claro. Solo licor del polo. Rey Martí, el rey de las camas. Se lo dice Lorenzo Lamas. Claro. Y a cañaca la cigala comprende. Apis, por razones de espeso. Padre, confieso que he picado. Contamos con trigo. En la mermelada bebé, la fruta se ve. Y está de rechupete. Pescado congelado de mil maneras. Cuento con Avidesa. Verá cómo Avidesa va a estar a su helado. Avidesa, el arte del frío. Oscar Mayer. Mayor calidad en todos los sentidos. Vamos a ver lo que tiene Ero, la mejor fruta. Y ahora lo que no tiene, ni colorantes, ni conservantes. ¿Lo tiene? Ero Muesli, mi pequeño gran premio de cada día. ¿Sabe por qué por las tardes sus ejecutivos no son tan agresivos y las caras se ponen mustias? Si vives deprisa, come despacio. Platos tradicionales calvo. Esto es todo lo que necesitas para probar lo nuevo de Dul. Ensaladillas Chef Dul. Duliciosas. Coipesol. El arte de hacerlo mejor. Alto el colesterol. Gracias a calvo, claro. ¿Qué es la Navidad? Y tú me lo preguntas. La Navidad eres tú. Caballau Maserra. Esto es un brindis por la gente pata negra. La que sueña. La que crea. La que crece. Pata negra. El vino de la gente pata negra. El jamón baby frial está muy rico, pero allí andan listos. Si no, se lo comen ellos. ¿Qué se tomaría la señora? Ah, unas supremas de atún claro. No se caliente la cabeza. Caliente sencillamente su plato del restaurante en casa. ¿Sabes lo que me apetece ahora? Eso está hecho. Azúcar. Energía para parar un tren. Lotería de Navidad. Es lo que toca. Ridículos los señores, ¿verdad? Pues igual de ridículas quedan las señoras en las mismas situaciones. No es ya momento de cambiar la imagen de la mujer. ¿Y usted qué desaba?